¡Canta! ¡Canta! ¡Aguas viejo! ¡Aguas! ¡Apoyendo y ayudando para que haya la manada! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡El aplauso fuerte! ¡Sí, señor! ¡No se vayan en sinis! ¡Quédese de que ya está la salida! ¡Es el segundo de Don Nera Hernández! ¡Ante un toro que se mueve! ¡Un jinete que le busca! ¡Y así lo vemos! ¡Luchando, peleando y iniciando! ¡Volvemos! ¡El aplauso fuerte! ¡Ay! 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 A ver en que momento se avienta mi compadrito gallo de oro de Puebla ¡Quién le cayó! ¡Abrió la puerta y se lo tiró por la policía! ¡Se dio a la izquierda! ¡Cuidadito! ¡Que lo cae el corbata! ¡Quítenselo por ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidadito Gachito! ¡Cien por ciento seguro! ¡Ahí no más quedó! ¡Lo dijo mi compadre pirazo de Julián Galles! ¡Cuidado! ¡Y puerta! ¡Salió el amor salvaje de Nera Hernández! ¡Ahí está! ¡El necio de Cuauhtla haciendo lo que puede! ¡En un trabajo adecuado! ¡Poco a poquito! ¡Logándola! ¡Y que venga el aplauso fuerte! ¡Ahí está! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Ahí está la salida! ¡Porque la banda cambia de si pueden, muchachos! ¡Vámonos, el chamo de morado! Una chica de no saber que soy Pregúntense, ¿qué ha escondido? Yo soy el muchacho alegre Desde los pavos he sido Una barra que lleva Las quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Para ver todito de atrás Y ya está la salida Laступacia ¡Wow! ¡Vuelta, vuelta! Así como a mí me escucharon gritando tu nombre de noche así Me miraron llorando por esos rincones así Como yo te quería, ahora sufre por mí Da la puerta que te abrió, como me mandaste a mí Da la puerta que te abrió, como me mandaste a mí Como yo te quería, ahora sufre por mí